Tiene la palabra la senadora Farideh Raful. Gracias, Presidente. Quiero ser en este turno breve porque tenemos muchos temas que tratar. Y la verdad es que, escuchando a nuestro colega Iván Lorenzo, me dio mucho que pensar porque estaba meditando acerca de la mala memoria de las prácticas del partido al que él representa aquí en el Congreso Nacional. Y me da pena porque estamos tratando de construir una democracia fuerte. Y parte de la promesa de un cambio por lo que la gente salió a las calles a votar en contra de lo que existía, era para que en este país hubiera instituciones más fuertes que garantizaran derechos. Y el PRM desde que llegó lo ha estado haciendo. Y convocamos a una selección de miembros de órganos de control donde no hubo ningún dirigente del partido de gobierno. Y se convocaron a través del Consejo Nacional de la Magistratura para la designación de miembros de altas cortes, contrario a lo que se había hecho tanto en los gobiernos del PLD, en todos los gobiernos del PLD, se convocaron y se pusieron a personas que no eran miembros del partido. Lo mismo pasó con el tema de la Junta Central Electoral y la Cámara de Cuentas. Entonces, sí ha habido un compromiso por parte de este gobierno con el discurso que asumió a requerimiento de la gente a partir del 2020. Aquí no hay espionaje, aquí no hay persecución, aquí no hay una militarización del Congreso, aquí no hay bombas lacrimógenas contra congresistas lanzadas desde la Procuraduría General de la República como sí hubo hace tres años. Aquí no hay una política de violación a los derechos fundamentales de la protesta pacífica con la que estamos de acuerdo y con la cual les defendemos. Porque las protestas pacíficas son un derecho fundamental y lo defendemos. Y cualquier acción de una entidad que haya intervenido con eso es reprobable, porque no es una política de Estado ni una política del Partido Revolucionario Moderno. Pero al final de toda esta historia, brevemente, yo me siento altamente indignada. La administración desde hace años se metía y se cambiaba dinero pero en cantidades exorbitantes. Hablar de miles de millones de pesos sacados del banco de reservas que ya sabíamos que era una caja chica pero no sabíamos que a ese nivel. Transportarlos como si fuera droga. Persecución. Pero estamos hablando de pruebas que están llevando a los tribunales. Dejen que los tribunales trabajen. Yo sé que ellos saben poco de eso. Yo sé que ellos saben poco de cómo los tribunales trabajan sin formar parte del poder político. Pero por Dios, no nos estamos dando cuenta del daño que le hemos hecho a este país. Que estos corruptos, ladrones, sinvergüenza, han dejado a este país con una deuda social acumulada. Que por eso tenemos pobreza extrema. Que por eso tenemos marginalidad. Que por eso tenemos hospitales sin equipamientos. Que por eso tenemos deudas a suplidores que cumplieron con su trabajo. Que por eso tenemos a suplidores quebrados por exmiembros de la familia presidencial. Que por eso tenemos niños sin educación, planteles escolares sin terminar. Que por eso tenemos problemas en los campos de la República Dominicana. 20 años, 20 años, llevándose a este país con raras excepciones. Porque no me gusta generalizar en todos los lugares gente seria. Pero los desvergonzados se han metido a este país en el bolsillo. En el bolsillo. Y nos han señalado a muchos que aquí vivimos dignamente de trabajo. Y han querido igualarnos políticamente. Y yo voy a decir algo. Porque yo me siento incómoda como política. Como dirigente política y como senadora de la capital de la República. Hoy vi, y como mujer, a la ex vicepresidenta. Diciendo, convocando una reunión de líderes. Y amenazando con una desestabilización de la gobernabilidad en República Dominicana. Por los procesamientos judiciales. La mala acción política de siempre. Tractando de encubrirse unos a otros. Que cuando le hacemos un estudio a cada uno. De dónde vienen. Qué han hecho en su vida. Cuánto tienen. Y qué exhiben. No lo soporta el papel ni el lápiz. Esa es la realidad. Aquí no queremos más impunidad. Aquí estamos abogando por la transparencia. Por organismos de control independiente. Aquí queremos instituciones fuertes que garanticen derechos a la gente. Y hemos pagado un costo por eso. Porque los corruptos saben quiénes son los serios en este país. Y cuando vengan serios se alarman. Quieren ensuciarlo para que se salga. No nos vamos a salir. Ni nos vamos a dejar distraer. Una declaración de desminuta Várez hoy diciendo. Y dando su testimonio. De cuando estaba en la Cámara de Diputados. Que ofrecieron 500 millones de pesos a los diputados. Para que levantaran la mano a favor de Odebrecht. Para la reelección de ellos. Y ella dijo que no. Pero vamos más lejos. Ya yo para terminar. Porque fuimos testigos. De los que fuimos diputados de esos cuatro años. De la aberración en la sociedad. Que hicieron también. Para tratar de torcer voluntades. Comprando con dinero. Para imponer una reelección presidencial. Que hay que agradecerle a los diputados del PRM. Que no se vendieron. Porque si se hubieran vendido. En la Cámara de Diputados. Hubieran logrado la mayoría. Para convocar una reelección. Y era lo que estábamos ahí adentro. Aquí vamos a tener que mandar un mensaje claro. A la clase política que subsiste en este país. Desde hace años. A los empresarios que se han enriquecido. Con el dinero del pueblo. Y a las nuevas generaciones. De que hasta aquí. Tenemos que llegar. Y a los funcionarios de ahora. Incluyendo los de mi partido. A todos. Que vean el espejo de lo que está ocurriendo. Porque los que tenemos un compromiso con este país. De decencia. De decencia. No vamos a permitir que esto vaya para atrás. Faltan muchos. Faltan muchos. No son todos los que están. Ojalá. Que caigan todos los que tengan que caer. Porque lo que estamos viendo. Porque lo que estamos viendo. Es la podredumbre. La asquerosidad. La bajeza. La suciesa. Tanto dinero. Robado a este pueblo. Para terminar asustado como ratas. En un pasillo. Del poder judicial. Muchas gracias. 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 Gracias.